Hice otra compra de Que fue Los Simulines Películas Y Esta no se ve Los viajes De Boulevard Próximamente Solo en cine Control Control Ahí ya Ley Ley En adelante Los 75 aniversarios Protagonizada Por Jack Black Ahí se ve Jack Black en la ciudad de Nueva York Glooper's Threads Los viajes de Glooper's Threads Los viajes de Glooper's Threads Bueno pues Voy a ver esta pelicula Y mañana les comento Bye Bye